¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia Y si como veis me he rapado el pelo porque hace muchísima calor ya Y la verdad es que lo necesitaba Y atentos todos porque muchísimas gracias Antes que nada tengo que daros las gracias por el apoyo en el especial Que es el vídeo anterior a este, si no lo habéis visto os lo recomiendo ir a verlo Y nada, muchísimas gracias de corazón a todos los comentarios Está siendo increíblemente un exitazo el especial Y estamos muy contentos Atentos a la siguiente noticia PlayStation 4 Neo podría llegar según estos rumores este mismo año Project Scorpio recordemos fue anunciada como la próxima nueva consola de Microsoft Adelantándose así al resto de sus competidoras No obstante Sony pese a no haber anunciado su máquina todavía Podría tener planes de lanzarla este mismo año Según comentan fuentes internas de GameSpot Como podéis ver en la fuente de descripción Además un insider de la industria conocido como T-Dux Revela que la consola costaría 399€ Y dice así Varias fuentes han informado que PlayStation Neo llegaría este mismo año Si ese es el caso Será interesante ver como los desarrolladores utilizarán sus recursos Y si realmente aprovechan la resolución 4K Y puede estar igual de seguro que Microsoft estará observando con igual intensidad Mientras se prepara para el lanzamiento de Project Scorpio Recordemos que PlayStation 4 Neo fue confirmada antes del E3 por la propia Sony Pero indicando que el E3 no sería el lugar para dar a conocer más datos de la misma Quizás la PlayStation Experience sea el lugar esperado para Sony Para dar a conocer la fecha de lanzamiento de su nueva consola Y bueno, recordemos que antes teníamos la Gamescom de Alemania Donde también pueden dar anuncios importantes sobre esto Recordemos que la PlayStation Experience es una feria de la propia Sony Donde también sería un escenario ideal Seguiremos informando sobre todo esto A ver en qué acaba Todo esto Pero bueno, sería un adelanto importante A los planes de Microsoft Y a todo lo que ello conllevaría Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao